Es un rival a respetar. Si bien tuvo ese bajón o ese pasar entre liga de menor a mayor o de mayor a menor, es un rival peligroso. Tiene jugadores muy importantes de mitad de cancha hacia arriba. Ayer lo hizo notar bastante. Y obviamente respetarlo, pero sabiendo que vamos a ir a una cancha donde nosotros vamos a ir a proponer. Lo he dicho y siempre me manifiesto de la misma manera. Somos una institución con la exigencia de querer ir paso a paso, pero con la exigencia de campeonar. Esa es también la realidad. Entonces, con nuestras armas iremos a respetar al rival, pero con el deseo de ganar. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de este parón previo a la liguilla? Ya después de que usted vea a sus muchachos, ya regresaron los seleccionados, los que se recuperaron. ¿Cuáles siente que son los pros y los contras de este parón tan largo? Sí, buenas tardes, Diego. Los pros es que nosotros a nivel de recuperación de lesionados pudimos recuperar gente que venía con dolencias. Y eso fue algo muy bueno para nosotros. Y hoy podemos decir que tenemos un 95% de plantilla completa. Entonces, ahí me da muchísimo más dolor de cabeza ahora en armar un equipo. Los contra, yo no soy mucho de eso de pensar de tanto tiempo sin entrenar o una competencia. Son jugadores profesionales. Ellos tienen que saber que si nuestra liga tiene estas cosas, hay que aceptarlas. Entrenamos, sabemos el rival. Estos días vamos a trabajar sobre eso. Y llegar de la mejor manera con el ritmo que nosotros queremos de entrenamiento para el partido. ¿Cómo estás, Fer? Sergio Treviño para Fox Sports. Fer, si con todos los problemas que tuviste en cuanto a lesiones, ausencias y demás durante toda la campaña, Rayados logró el segundo lugar de posiciones. Ahora que tienes, como dices tú, el 95% de la plantilla, yo creo que salvo canales, que por ahí es el único, ¿qué podemos esperar de este Monterrey? ¿Vemos un Monterrey más fuerte, más reforzado? ¿Es la plantilla ya completa? ¿Cómo lo ves tú? Sí, buenas tardes. Axel también. Axel también está en situación de recuperación junto a Sergio. Intentaremos hacer una mejor versión de Monterrey, a tener diferentes variantes y posibilidades de nombre. Quizás ahí ya tiene que ver y notarse la mano del entrenador. Si bien anteriormente los lesionados me permitían poder tener recursos en fuerzas básicas, que los chicos han respondido muy bien. Tengo otra alternativa más para que los profesionales y los que se recuperaron sepan que los jóvenes pueden responder a la hora de la necesidad deportiva. Esperemos llegar de la mejor manera, seguir corrigiendo y mejorando el juego y ser inteligente porque es un partido de ida y vuelta. Siguiente pregunta, Saida Hernández de Aposta y después Víctor de IAXP Digital, por favor. ¿Qué tal, Tano? Buen día. Retomando el tema de San Luis, ya se hablaba al inicio de que no tuvieron un mal cierre en el torneo regular, pero ayer se imponen a León, un rival que no tiene mucho el balón, la posición de la pelota, pero solamente tres llegadas claras al arco rival le basta para poderse imponer y meterse dentro de los cuartos de final. ¿Qué precauciones o cómo manejar cuando se encuentra ese tipo de rivales que quizás ceden la pelota, ceden la iniciativa, pero que aprovechan muy bien cuando están frente al arco y los errores del equipo contrario? Sí, buenas tardes. Yo creo que son o van a ser partidos diferentes. Ayer era un partido donde era o te salvás o te quedás afuera. Entonces, la idea del entrenador lo dijo post-partido también. Él va a evaluar ahora a Monterrey de la forma que él cree conveniente en estos 180 minutos, como se dice. De San Luis lo dije y lo vuelvo a repetir, es un rival digno de respetar, tiene jugadores que hacen diferencia. Están nosotros poder ser equilibrados en estos 180 minutos, pero nosotros siempre vamos a ir a buscar la victoria, porque primero que me gusta a mí y segundo que la exigencia del club lo merece también. Buenas tardes. Nosotros tenemos una exigencia que el club demanda de estar en los primeros planos, eso es la verdad. Después, los títulos y rótulos nosotros no los ponemos, nosotros sí tenemos claro el objetivo de ir paso tras paso en esta liguilla. A medida que vayamos avanzando, obviamente que ese título va a estar. No lo voy a negar, pero nosotros pensamos el día miércoles y así seguidamente para tratar de seguir con la cabeza tranquila. La siguiente pregunta para Gilberto de Oncederio, después Chuy Carvajal de Cancha del Norte. Gracias, Manuel. Hola, profesor. Buen día, Gilberto Bolámpara. Oncederio, dos preguntas de mi parte. Entiendo que fue su primer partido en la liga y que todavía no existía Sergio Canales ni Jesús Corona. Vaya, hay diferencias, pero ¿qué tanto ha evolucionado el rival que le toca ahora en cuartos de aquel que se enfrentó en la jornada uno? Y la segunda, mencionaba ahorita que respetarán al rival. Vaya, todos los tópicos que se ha dicho. Pero Salvis tiene una particularidad en el juego que es, sale desde su junta pases en la defensa, suele atraer al rival y lo ataca al lado débil. Ustedes, con esa inercia de ir a buscar, a presionar y defender muy alto, ¿cómo se trabaja para ese tipo de escenarios? Sí. Buenas tardes, Gilberto. Bueno, todo equipo cambia de un principio a un final de una liga. Eso es algo normal y nos pasa a todos. Mantener una regulidad es muy difícil. Ese es un análisis, no sé si tuyo o lo que opinan de fútbol. Nosotros estamos analizando qué es lo mejor para Monterrey. Si bien es algo que, lo que hablaste es algo real, pero nosotros tenemos que pensar en cómo poder hacer nuestro plan de trabajo, nuestro plan de resultado a la ida. Después veremos, pero vamos de a poco. Gracias. Siguiente pregunta, Jesús, por favor. Gracias. Jesús Carvajal del Trico Norte. Profesor, buenos días. Ahorita mencionabas que obviamente la prensa o la afición es la que pone el rótulo de favorito o no, pero ustedes, ¿cómo enfrentan en ese aspecto o en su interna el aspecto con mayor obligación por lo que representa el Monterrey de avanzar? Sabemos que San Luis obviamente también tiene una obligación de avanzar con su gente y todo. Si lo asumen así, el decir por lo que representa Monterrey, pues somos ese favorito, ese mayormente obligado. Y por otro lado también, ¿qué tanto te preocupa un equipo del San Luis que ya vino y se plantó aquí con Rayados en otro... Hace un año y medio, vaya, ya se plantó aquí con Monterrey y lo elimina en una fase final. Sí, buenas tardes. Voy a ser diferente. La bajada de línea que yo bajo como entrenador es respetar al rival y hacer nuestro partido de ida y nuestro partido de vuelta. Esa es la realidad. El favoritismo es algo normal, diríamos, en equipos regios y de capital. Los jugadores entienden y saben la exigencia que es vestir esta playera. Esa es la respuesta que te doy para eso. Siguiente pregunta, Oscar Gallardo y después Juan Cruz de ABC Deportes, por favor. Gracias, Manuel. ¿Qué tal, profesor? Por acá, buen día. Oscar Gallardo de ESPN. Hola, Escorcito. Profesor, pues nada más si pudiera explicarnos cómo regresaron los elementos de selección mexicana. Luis Romo, Jesús Gallardo, después de lo complicado que fue este partido de ida y vuelta ante Honduras. Quizá sufren de mal los futbolistas mexicanos antes de una liguilla. No sé si esto pudiera afectarles en un rendimiento para regresar a la liguilla o cómo los vio usted, profesor. Sí. Hola, Oscarcito, buenas tardes. Primero felicitar a la selección que ha conseguido un logro importante deportivo para nosotros y para la nación. Eso es lindo de destacar. Jesús llegó muy cansado. Llegó, no con dolores anormales, diríamos, pero sí ese cansancio lo sintió. Lucho, si bien no tuvo los minutos que tuvo Jesús, ya está entrenando a la par de sus compañeros. ¿Afecta? No, no creo. No. Son jugadores de selección y saben que tienen que jugar siempre. De nada. Por favor, Juan. Buenas tardes, profe. Juan Cruz para ABC Deportes. Hola, Juan. Anteriormente nos había comentado que había encontrado un equilibrio en el equipo. Ahora con las incorporaciones de los lesionados, ¿seguirá con ese equilibrio o buscará ser aún más ofensivo, llegando al punto de aprender a sufrir en defensa, como lo había mencionado antes? Gracias. Y si me permite una segunda, sobre Sergio Canales. ¿Existe la posibilidad de verlo en Liguilla? ¿O ya se considera directamente para el próximo torneo? Sí. Buenas tardes, Juan. El equilibrio voy a tratar de siempre mantenerlo. No es que siempre voy a estar desequilibrado. Al contrario. Creo que en su momento, al entendimiento del juego, necesitábamos un poco más. Los chicos lo entendieron y hoy fuimos una de las defensas más sólidas del torneo. Bueno, seguiremos de la misma manera. Lo importante es saber entender que la Liguilla es un torneo aparte, como todos sabemos. Sergio está muy bien, está entrenando muy bien. Creería yo, me voy a adelantar algo, quizás el lunes podría estar en algunos trabajos con nosotros. Siguiente pregunta a Javier Alonso y después a Samuel Parateo hasta Cano Oresta. Gracias, Semi. Tano, ¿cómo te sientes al ver ya, ahora sí, prácticamente a todos tus jugadores disponibles? Porque seguramente cuando ibas camino a la cancha, pues tenías que apoyarte a los jóvenes, que lo han venido haciendo bien, les has dado la oportunidad. Algunos han demostrado cosas interesantes, pero ahora ya que ves disponibles a la mayoría, que a lo mejor solamente te faltan dos, ¿tú cómo te sientes? Porque ahora sí es el equipo que iba a representar al Monterrey a lo largo de la temporada regular, pero que por diferentes circunstancias, por diferentes lesiones, pues nunca pudiste tenerlos a todos completos. Sí, buenas tardes. La verdad, raro. Tener la plantilla completa y tener jugadores dos por puesto se siente raro. Pero nada, feliz. Ese dolor de cabeza que me genera quien está mejor, lo quiero siempre. Pero feliz porque se recuperan, feliz porque van a competir, el que esté mejor va a jugar. Así que ellos lo saben y me faltan dos soldaditos nomás. ¿Tienes otro Monterrey, entonces? No, el mismo. Es el mismo. No, no, me refiero a que ahora tienen más herramientas, ¿no? O sea, en contraste jugadores... Seguimos haciendo los mismos, los mismos jugadores, pero tengo más variante a la hora de tomar una decisión táctica o de nombre deportivo. ¿No anda? Vamos con este. Buenos días, profe. Samuel Luis para TV Azteca. Es la liguilla número 14 consecutiva para Rayados de Monterrey. ¿Hasta qué punto representa una responsabilidad o un compromiso empezar a traducir todo este protagonismo y esta constancia en liguillas en campeonatos para usted y para la institución? Sí, Samuel. Buenas tardes. La responsabilidad es siempre la misma. No importa el número de liguilla que participe el club. La exigencia tiene que estar siempre para esta institución. La tomaremos con la misma seriedad que han tomado los chicos siempre en anteriores liguillas. Profe, buenas tardes. Carlos Morales de Televisa Monterrey. Después de cómo ha sido todo este trajín, el torneo para el equipo, la situación de los lesionados y todo lo que hemos visto del club de fútbol Monterrey y de Fernando Ortiz, ¿qué tan afinado está el cuadro que usted proyectaba para que se desempeñara el proyecto de Fernando Ortiz actualmente? Sí, buenas tardes. Bien, vamos por el camino que todos queríamos. Vamos por el camino que deseamos ver al equipo que todos pretendemos y pretendíamos, pero falta lo más importante. Si no hacemos un buen papel en lo más importante, va a ser difícil que puedan hablar de un proyecto. Ya con todo el plantel, ¿podría verse un rayado más agresivo, más ofensivo, como siempre nos compartió que lo quería? Gracias. ¿Tomaré decisiones en el momento que tenga que tomarse ofensiva o defensiva? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, buenas tardes. Quería preguntarte sobre tus referentes, sabiendo tu nacionalidad y tu filosofía de juego, que es muy ofensiva y habiendo tantos entrenadores argentinos, ¿de dónde vienen tus mayores referencias? Si vienen de Menotti, Bilardo, por ahí, ¿de dónde te nace esto de jugar tan ofensivo? Sí, buenas tardes. De Menotti, Bilardo, no creo que sea ofensivo, pero... No, de todos. Soy de la idea de ver a muchos equipos, por decir ofensivos, o técnicos que incitan a ser ofensivos, pero también tengo que saber que un equilibrio también, o una buena defensa también es importante, pero un referente así no tengo. Veo a todos. De nada. ¿Listo? Dígame. Sí, cómo no. Bueno, nada más preguntarte en específico, ¿cómo está Fernando Ortiz? Hablabas ahorita de la exigencia de lo que hay aquí en este equipo, evidentemente siempre llegaría a esperar por el título, ya viviste esto con América, ¿cómo lo vives ahora? ¿Cuál es la diferencia que ves? Porque evidentemente en América también es el título sí o sí, hoy en Rayados, ¿cómo lo vives, cómo está actualmente y cuál es la diferencia que ves entre ellos? Bien, me siento bien, con muchas ganas. No creo en revanchas, pero sí tengo la ilusión, como la tenemos todos, de poder lograr el objetivo que es campeonar. Me siento contento, me siento feliz, feliz de tener toda la plantilla de nuevo completa, si bien no falta alguno, pero con ganas de que empiece ya. Esto es lo lindo. Estoy bien. ¿Venés sin faltar la presión? No. No. Yo particularmente la presión no es que la tengo encima mía, al contrario. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que disfruto en el día a día. No es cierto. Sí. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en estos días. Diego, llegaste tarde. ¿Dónde estabas? No dormí. A ver.